¡Suscríbete al canal! Yo siento si a alguien le molesta el hecho de que yo diga Este vídeo es promocionado o tal Porque se cree que mis opiniones van a estar alteradas Por algún tipo de valor monetario A mí me pagan, evidentemente, por subir promociones Pero jamás diré que este juego es bueno cuando es una auténtica mierda Si el juego es malo o lo que sea, pues lo digo Aunque sea de forma un poquito edulcorada, pero lo digo Al margen de eso, también hago un poquito de publicidad de Gamiibo Que es una página de claves que me han promocionado estos meses No sé si seguiré con ellos, espero que sí Y que sale de vez en cuando en algunos vídeos, algunas intros y demás Pero bueno, que intento meter la publicidad justa y necesaria a este canal Para, pues eso, vivir de él, también te digo, ¿sabes? Porque aparte de que me encanta lo que hago Y disfruto mucho subiendo vídeos y jugando juegos indies y mostrándolos También quiero ganar dinero, evidentemente, es mi trabajo Así que nada, simplemente es eso Que tenía muchos vídeos pendientes, muchas demos, muchos vídeos patrocinados También estoy subiendo un poco la Play's Tale Que, bueno, parece que no le interesa a casi nadie Pero bueno, yo lo subo por si hay alguien que le gusta el juego Pues lo ve Y he abierto la serie de Vampire Survivors Que está en 1.0 Subiré vídeos también Hoy creo que también te vendrá uno Después de Dom Keeper vendrá un vídeo de Vampire Luego un vídeo patrocinado Pero vamos, que por lo demás sigue siendo lo mismo, ¿vale? Este canal es dedicado a primeras impresiones Casi en su totalidad Porque juegos indies hay para dar, tomar y regalar Dos, tres vídeos al día Alguna que otra serie que voy abriendo Muy de vez en cuando Sabéis que las series las tengo en el canal secundario Que está también en la descripción Y para todo lo demás Twitch, ¿vale? Mi canal de Twitch, entre los directos Pues juego al LoL Me gusta mucho el LoL Y también juego indies después del LoL Cuando me canso del LoL Juego juegos indies, ¿vale? No sé por qué estoy diciendo todo esto Llevamos dos minutos aquí hablando de chachara Vamos a echar una partidilla Y eso, que intentaré traeros más vídeos de este juego Para sacarlo al 100% Antes de que metan más cosas, ¿vale? Pronto se viene el asesor De hecho, el asesor ya se puede probar ¿Vale? Con una clave de beta Que, bueno, yo la tengo Y... pero no puedo mostrarlo ¿Vale? No puedo grabar vídeo del asesor Así que posiblemente lo pruebe fuera de cámara Para cuando salga el personaje Tener ya una idea de cómo es Y no estar perdido ¿Vale? Y bueno, espero que ya Vayan metiendo también más contenido Más cosillas Porque me gustaría verlo todo Me gustaría ver todo lo que ofrece este juego Voy a jugar de nuevo con el Vergel Y vamos a intentar maxearlo A ver qué tal es ¿Vale? Cacería de reliquias Tengo pendiente de traeros un vídeo de prestigio Cúpula láser O cúpula espada Voy a jugar con la láser Y vamos a jugar Voy a repetir en difícil No me tese jugar en máximas dificultades La verdad Pero voy a jugar en un mapa más grande Voy a jugar en mapa grande De hecho Y... Doble hierro no me gusta mucho Podemos utilizar ciclos largos Así aumentamos un poquito La dificultad difícil Para que no sea tan... Bueno, tampoco es tan fácil La dificultad difícil Pero... Mmm... Laberinto... Venga, vamos a jugar así Estoy grabando Tengo audio Todo correcto, ¿no? Ya se viene una run de hora y pico Pero worth it, ¿no? ¡Walt it, cabrón! Vale Madre mía Que mal está el joystick Voy a jugar con el pad ¿Qué tal se juega con mando y teclado? Perdón Con teclado y ratón ¿Qué tal se juega? Porque no hay... Recursos ahí Qué raro, ¿no? Déjame ver los mandos Voy a jugar con teclado y ratón esta vez, ¿vale? Porque el mando cada día está peor El mando ya... Esto... Casi ya no funciona, ¿vale? Parece que sí Pero en realidad no El personaje no baja Y le cuesta un montón bajar Hay que meter una hostia tremenda al joystick En fin, que está mal Hoy... Mañana me tendría que llegar un mando nuevo ¿Vale? Y lo vamos a celebrar Tirando esto O partiéndolo por la mitad O lo sortearé Si alguien lo quiere Vale, ¿cómo se juega esto? Recoger y soltar Ah, la barra de paseador Recojo Y en la Q suelto Vale Está bien saberlo No minaré todo ¿Vale? Voy a hacer una run Normal Voy a hacer una run normal Dentro de lo que cabe En el sentido de No minar todo Simplemente quiero mejorar El vergel a tope ¿Vale? ¿Qué era esto? Y... La vida, ¿no? Vale Me vais a perdonar Pero tengo que adaptarme No ¿Cómo salgo? No sé No sé cómo salir Ah Joder Estoy claro Acostumbrado a jugar Como el puto mando Estoy hecho un lío, ¿eh? Hostia, cuántos recursos, ¿no? Si yo entro aquí ¿Se pausa el tiempo? Vale Se pausa el tiempo No quería Me quería llevar esto, tío Es que estoy hecho un lío, ¿eh? Tampoco pasa nada Tampoco está tan mal, ¿no? No está tan mal, tampoco Me quiero mejorar La capacidad Vale Eh... Era esto, ¿no? La fuerza de carga Vale, cogete esto Que ya Vamos a pelear, ¿ya? ¿Cómo peleo? Aquí ¿Y disparo? Ahora Uf Ok Mejor con mando Lo siento Aunque me cueste el horror Estoy muy acostumbrado al mando No puedo jugar sin el mando Mejor con el mando, tío Me siento infinitamente Más cómodo con él Bien Vámonos ¿Es worth it Mejorarse La carga De inicio? Sí, ¿verdad? Bueno Las tres mejoras Creo que son esenciales Para los tres primeros niveles Diría yo De hecho Voy a mejorarme el láser Vale Así lo tengo ya mejorado Pero lo siguiente es La velocidad de movimiento En cuanto consiga Un poquito más de recursos aquí Velocidad de movimiento, ¿vale? Agüita y recursos Papito Vale, deja un poquito de agua ahí Tirada Ya recogeremos todo eso No hay prisa Bueno Bueno, el objetivo de este vídeo Es mejorar el vergel Completamente a tope ¿Vale? Completamente a tope Quiero mejorar el vergel Supongo que en un mapa grande Lo podré conseguir Espero Vale No hay nada Tenemos cobalto Lo cual es maravilloso Podemos mejorarnos ya La reducción de daño Ok Y... Que era esto Y... Me faltaría uno de esto ¿Eh? ¿Qué pasa, chiquitina? Tengo a la perrita por aquí ¿Qué pasa? ¿Queréis verla? A la chiquitita Jelly Bean ¿Qué pasa, Jelly Bean? Guapa Que está solita Está solita Porque la... La señora de la casa Ha ido a hacer la compra Y se ha quedado conmigo ¿Qué pasa? Me dejas jugar Me dejas grabar Me dejas trabajar Me vas a seguir Anda Jelly Bean No llores Claro, es que Ella siempre saca A la perra todos los días Se va Se mete En los paseos De dos horas Pero hoy como ha tenido Que ir a comprar Pues no ha podido ir con la perra Y la perra se siente triste Se siente engañada Se siente timada Se siente traicionada Jelly Bean ¿Qué estás tocando por ahí? ¿Qué pasa, chiquitina? Eh... ¿Que puedo mejorarnos? No nos da el dinero Para nada, ¿no? No Muere, coño Que tengo el láser mejorado Cojones El último día Uy, qué guapa la mejora, ¿no? Se ve todo guapa He dado una vuelta innecesaria Que conste Lo sé Recursos Nice Tu, 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 tu El otro día ¿Qué iba a decir? El otro día algo No me acuerdo Ah, sí El otro día mejoramos El Vergel Cuando nos pasamos La ruma anterior Y conseguimos el escudo O sea, ahora el Vergel Puede poner un escudo En la cúpula, ¿no? Lo cual está bastante OP Por cierto Han metido un parche En el que han reducido La cantidad De rocas Duras Y super duras O sea Ahora Sigue habiendo rocas Duras Y super duras Que son las más duras Como estas Pero hay menos ¿Vale? Hay menos cantidad Menos cantidad de ellas Porque a veces Había bloques Enormes De estas rocas Y era como ¿Por qué? ¿Sabes? Como Guay O sea ¿Por qué? Había O sea Bloques enteros De Un montón de De losetas Ultra duras Y era como Tío Calma ¿Sabes? O sea Que me metas Diez losetas duras En una zona tal ¿Vale? Pero había Un huevo de ellas Y era super injusto Tío Tío Como me gusta este juego Me parece increíble Que después de Pasármelo Aunque no me lo he pasado todo No he desbloqueado todo Pero Prácticamente hemos visto Todo el contenido del juego ¿Sabes? No sé si me quedará Algún mapa por desbloquear Me sigue gustando O sea Sigo estando viciado ¿Sabéis? Sigo empezando una run Y sigo diciendo Joder Que ganas ¿Sabes? Que guay No estoy como ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Soy gente lista Vosotros ¿Es esta niebla espesa negra? Vale La cúpula Escudo ¿Cuál? Era esta ¿no? Usa agua Para sobrecargar el vergel Y hacer que produzca fruta No Escudo proyectil Hace crecer un escudo Que protege la cúpula Contra proyectiles Esto es la polla Tío ¿Sabes qué me voy a dar? El láser Y si tenemos Una muy buena defensa Y podemos librarnos Rápido de las soleadas ¿Por qué? Os recuerdo Que estamos en ciclos largos Lo cual potencia Las soleadas Esto no lo No, no Contra el daño Meray no funciona ¿Verdad? Estaría guay Vale Por aquí tiene que haber algo Sentado mal Todo encorvado Voy a intentar Ponerme recto No quería dejar Nada atrás Pero Me debería mejorar La carga Carga y velocidad Creo que tal como estamos A ver El taladro El taladro El láser Está perfecto ahora ¿Vale? Nivel 2 En este comienzo En este momento De la partida De puta madre Me va a aguantar Por lo menos 10 oleadas más Yo creo Quizá lo mejor Sería ahora Pues recursos ¿No? Y luego ya centrarnos En el vergel ¿Me da para esto? No, ¿no? No traje suficiente Para esto Me quedó Me faltó uno A ver Podríamos mejorarlo Ya del todo A 24 El nivel máximo Y nos quitamos El rayo De una vez Maravilloso 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 Vamos a abrir Un poquito de espacio Aquí Vale No hemos conseguido Chip En la primera No, en la primera capa No hay chip ¿No? ¿O sí? Supuestamente hay un chip En cada capa Igual está ahí a la derecha No creo No, yo creo Que el primer chip Está en la capa azul Creo que Capacidad de carga Es lo mejor Por ahora Hablando de chip Pues que cojonudo, ¿no? Tenemos El suficiente Cobalto Decía Jerry Deja llamar carbón Y cobre Al puto cobalto Tenemos el cobalto suficiente Para reducción de daño Y chip nuevo Láser aturdidor Bueno, el teletransportador Es demasiado bueno Me encanta el teletransportador Creo que es mi favorito Vale 40% Es un montón esto El teletransportador Creo que es mi Mi mejora favorita Sin ninguna duda Hay que mejorar La velocidad del láser Vale No está mal Esto es piedra roca Esto es piedra roca Es piedra roca Esto es piedra sólida De la dura No creo que haya nada aquí ¿Verdad? Por mirar no pasa nada Vale No hay absolutamente nada Ajá La semillita La semillita Está muy bien ¿Vale? El arbolillo este Recursos por aquí Vámonos para arriba Y además tenemos agua también Joder Todo lo que hay aquí Vale Tengo que empezar a utilizar Bueno, tengo que mejorar El portal ¿Vale? Hay que mejorar ya El portal Se me va a caer eso ahí Mira, voy a quitar Todo esto, tío Ya está Bueno, por culo Hay que mejorar el portal Para que transporte Materiales Porque es muy bueno, tío Minar un bloque gigante De materiales Tirar ahí el portal Y aunque tarde Dos ciclos En recogerlo todo Tú te vas Y sigues por otro lado ¿Sabes? No tienes que estar haciendo Dos viajes Vale Hablando de eso Ahora teleporta recursos Esto es increíble Esto Y Desplazamiento del Y esta cosa Que se ha caído Porque somos gilipollas La vamos a plantar Aquí ¿Vale? Ahí Aquí Por favor Joystick Ahí La vamos a plantar ahí ¿Vale? Un momento El escudo ¿Puede reflectar? Hace crecer otra capa De escudo Los escudos De proyectiles Se fortalecen También gané Un uso adicional De habilidad Tras la uso Del sobrecarga No Este no puede reflectar Es que el reflect Es increíble, tío El reflect Es una habilidad Increíble Pero solo tiene La cúpula Escudo No el vergel ¿Le ha dado? A mi cúpula Vale Vale Vamos contigo Que pille eso de ahí Hay que mejorar La velocidad En la que recoge También En cuanto mejoras Eso Vas que Requete bien Vale Antes de seguir Por aquí Necesito el portal No Que encima Tarda 20 años En hacerte el teleport ¿Sabes? Vale Porque me veo Que me van a salir Recursos por aquí Y voy a necesitar El portal Un chip Un chip de mejora A ver si hay recursos Recursos Esto es lo que yo quería Vale Encontrar aquí Un nodo Dejo eso ahí Y eso ya poco a poco Va chupando Vámonos Rápido Poder ser Vale Bien, ¿no? Vale Esto ya va arraigando Perfecto Va a coger Toda esa fila Láser aturdidor La sonda La sonda no está mal Tío La sonda está de puta madre Pero prefiero el láser Podemos llevarnos algo Con el coste que tenemos O sea Con lo que tenemos Vale El vergel No lo voy a mejorar todavía El láser Podemos aumentarle el daño No Nada Lo Ahora Lo Mi Lo Hav Lo Lo Hav Lo 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 weren Lo problemas Ah, el bufo, tío Vamos a cogerlo Vale, ¿puedo mejorar el tiempo del teleport? Eso también estaría muy bien, eh Alcance, duración del reporte Recurso, esto sería de puta madre también Rápido, tío, ¿sabes? Puede que haya recursos por aquí Hay que averiguarlo Cobalto Vale, tengo que decir que ya nos hace falta un poco la mejora del taladro, eh Subir un poco el nivel del taladro Mira recursos, tío Esto lo voy a soltar aquí Se me está moviendo el joystick solo, tío Vale Y aquí nada, ¿no? Vale, aquí no hay nada Hay que seguir mirando aquí Puede que nada ¿Qué pasa, Jelly Bean? ¿Qué pasa, cariño? Cariño mío ¿Por qué lloras? Se siente solita, ¿no? Casi, yo aquí en la habitación Más recursos Creo que me cuesta mirar esto, ¿no? Hay que mejorar también la velocidad De teleport de recursos O sea, la velocidad en la que cogen los recursos Eso hay que mejorarlo también, eh Madre, todos los recursos que hay ahí Vale, la velocidad de los recursos Dureza de teleporte de recursos Ya está Y esto, el alcance Mira, tenemos el teleport mejorado a tope Quizá no ha sido la mejor de las ideas Mejorarnos el teleport O sí Yo creo que sí, eh Aumentas el alcance Y la velocidad de teleporte de recursos Cada... O sea, 10 segundos menos Entre recursos y recursos Esto es la hostia Y lo siguiente que vamos a mejorar Es el vergel Vale Y el daño del láser Yo creo que va a ser la polla Voy a mejorarme Uno de estos Y ya estaría Qué divertido este juego, tío Qué chulo Quiero más contenido De verdad, quiero más Todo bloqueado Ahora, se lo voy a tocar Yo sé que dejarlo así Pero sí que nos hace falta El taladro, eh Hay que mejorar esta vaina Cuanto antes Mira Un poquito de cobalto por aquí Un poquito de agüita ¿Por qué hay algo? No tiene pinta, ¿no? Ok Creo que esa es la mejor forma De que el portal Sea muy eficiente Creas una línea vertical Hacia abajo Una forma de pozo O taza o cuenco Lo que tú quieras Y todos los minerales Van cayendo, ¿sabes? Más que poner Una zona amplia El portal ahí Y los recursos a los lados Ahí Pues fíjate que los recursos Van todos para abajo A medida que los de abajo Se van absorbiendo Los de arriba caen Y ahí tengo un montón, tío Vale Hay que mejorar el taladro Qué bueno Me mejoro el láser, tío Para tenerlo ya a tope Y quitarnos ese problema encima Porque es lo más Bueno, es de lo más caro 24 Jelly Bean, cariño Sete ahí Sete ahí Es una Border Collie, por cierto La perrita Es Border Collie Mezclada con Podenco, creo Es una cosa más bonita Y más buena Es una perra tan buena No sabéis lo buena y noble que es Es increíble, tío Es una perra tan buena y tan noble Porque además es rescatada, ¿sabes? Es una perra rescatada También podría mejorarme El láser Ya que tengo lo suficiente para el láser Me quito eso de encima Ya tengo el láser a tope Tío, tengo la impresión De que los perros rescatados Son los animales más nobles Y agradecidos del puto mundo De verdad, ¿eh? No va ni en broma O sea, es como si supiesen Que les has dado una segunda oportunidad Y te lo agradecen Con un amor tan incondicional Es exagerado, tío Seguramente alguno de vosotros Tengáis perros rescatados Y me diréis Es verdad Vale, ¿qué hacemos? Velocidad de eso también Velocidad estaría muy bien Velocidad del personaje También estaría increíble Taladro Velocidad Vamos a movernos más rápido también Lo siguiente taladro, ¿vale? Muy fuerte Un poquito como la de mierda esta wave, eh esta wave me ha salido un poquito como a la mierda vale, ¿dónde vamos? antes de seguir por aquí por la derecha me llevo mi portal no hace falta ya taladro, eh está el vergel está la fruta hecha ya ah, sí creo que cuando mejoremos la fruta va a ser increíble, eh voy a darme un altaladro y luego ya todo en la fruta, yo creo bien, me puso este vale que rápido absorben los recursos, tío es impresionante necesito taladro, eh uff, roca dura es lo que me cuesta, eh toca volver aguantamos un poquito vale, nos vamos nos tenemos 12 vale, eh uno de taladro y duración del potenciador que dure más crece más rápido velocidad de crecimiento se duplica la velocidad de crecimiento de la fruta se duplica durante 0,8 ciclos vale creo que velocidad del láser también estaría bien, eh que puta pereza los enemigos aéreos, tío no va ni en bromas, eh no va ni en bromas, eh roca dura recursos nice ahí absorbiendo bien, coño esto es el teleport, ¿no? y el teleport también es una pasada, tío aunque teniendo el portal tampoco es que sea tan, 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 tan ¿sabes? vale, tenemos recursos aquí un montón de recursos más creo que acabó antes trayéndome aquí trayéndome aquí el portal, eh llevándome ahí el portal te lo acabo antes es que realmente portal con teleport merece la pena no sé te lo juro que me encantan los ciclos largos es mi mejor modificador o sea, es mi modificador favorito recursos ya me termino por aquí vale, que si me ato el top cobalto vale voy a dejar esto aquí voy a dejar eso ahí y traigo el portal en el siguiente en el siguiente ciclo vamos a hacer esto ah, vale que tenemos 20 hace crecer otra capa de escudo proyectil dura 12 segundos potenciador de la fruta potenciador duración del potenciador que dure un poquito más me gusta paladro voy a darme estas cosas que nunca me las doy creo que me van a dar los recursos para tenerlo todo, eh creo que me van a dar para tenerlo absolutamente todo no y no 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 me van a darme Bueno, nos llevamos esto Vamos bien, ¿no? Estamos gestionando bien el tiempo Y el minado, creo Creo que lo estamos haciendo bien ¿Se puede hacer mejor? Siempre se puede hacer mejor Pero no está mal Vale Hay vergel arriba Me lo guardo para el siguiente ciclo No tengo por qué guardármelo Puedo ir a utilizarlo Capa violeta ¿Hemos conseguido el chip de la gama marrón? Ok Vale ¿Por qué se caen ahí? Ah, vale Están ahí como atrapados No me he mejorado taladro, ¿verdad? Al final limpiamos este mapa también entero ¿Te imaginas? ¿Esto me da recursos ya? Ya empiezo a darme recursos Bien, coño Está de puta madre eso Brocakin o conversor El brocakin No tiene el conversor Casi nunca lo utilizo Me debería dar de esto, tíos O la velocidad del láser La velocidad del láser Y ¿Alguna mejora de esta, tío? Los efectos de la fruta durarán más Tras sobrecargar el vergel Se puede sobrecargar, ¿no? Ok Tío Joystick A ver ¿Ya? Vale, está bien Vale Vámonos Bien Bien ¿Cómo lo sobrecargo? Así Ahora Esto dura más, ¿no? Segundo Soy la ¿Ví? 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 Perdón, había escuchado un sonido raro Y no he encontrado a la perra Está en su sofá, chavita Perdón, vale Bien, recursos Maravilla Vale Lo de siempre, un foso Tío Quiero Suéltalo todo El portal Ahí, eso es Coño Me ha costado, eh Lo que dura la fruta, chaval Mira, pared dura, eh Pared dura Se la suda completamente Más recursos aquí El vergel, creo que está roto, eh Bueno, está costado un poco Voy a dejar esto aquí Es mejor Es mejor traer aquí el portal Que mover los recursos Está roto, chaval Bien Ha salido uno volando Un poquito de agüita Ok Igual ya hay que mejorar el taladro, eh Más recursos Vale, aquí voy a traer el portal Obvio Obvio ¿Por qué sale volando, tío? Vale, taladro Supongo, ¿no? Vale, voy a dar una de taladro Y alguna mejora de estas Duración Ah, me falta poco Vale Cuidado con esta wein Uff, la he jugado fatal La he jugado como el orto, tío ¿Y mi fruta? ¿O no está? Más recursos por aquí Madre mía Lo mismo Vamos a crear un pozo No quería poner... Bueno, da igual Da igual que... Le he liado Le he liado A la mierda el pozo Ya está la fruta Loura es bloqueado Alto contenido en fibra A ver Lo puedo ver, coño ¿Qué es ese logro? ¿Segundo? Consume una fruta Que te mejore Durante al menos 0,6 ciclos Madre, ¿cómo voy, no? Voy hasta arriba La fruta de Gokane Más recursos Madre mía No doy abasto, eh Con tanto hierro El vergel es increíble Tengo cero dudas El vergel es una pasada Tengo absoluta cero dudas Tengo que dejar eso aquí Es que no... No puedo llevar más cosas, tío Me puedo llevar esto para allá Es que... Tengo recursos en todos lados No doy abasto con todo Tengo 31 de hierro No doy abasto, tío Bueno, espérate Me he traído esto para acá y lo he llevado ¿Qué estoy haciendo, tío? Es que ya no doy abasto Con tantas cosas ¿Me da tiempo a llegar allí? Sí me da tiempo, ¿verdad? Estoy mirándolo Me he dado tiempo, sí 32 Vale Creo que esto estaría bien Y algo de vergel Vale Dura más Y algo de vergel mi mapa grande en que capa está la reliquia el chip me interesa bastante poco la verdad debería llevarme vale quizá una mejorita de taladro o terminamos con el vergel vamos a llevarme todo esto aunque no sé dónde está el centro está para acá sabéis de qué me olvido siempre de recoger el hierro que está plantado me olvido siempre este hierro me olvido siempre de recogerlo el ascensor me suda la polla el ascensor así os lo digo me da igual velocidad de mochila propulsora velocidad de esto esto no voy a recoger no las frutas voy a esperar el siguiente ciclo parece algo por aquí o es un callejón sin salida no es un callejón sin salida no me va a esperar Joder, ¿me los puedes poner más desperdigados? Madre mía La fuerza de esa fruta va a ser increíble Vamos a movernos A una velocidad extraterrestre Vale, tengo nueve Con nueve puedo mejorar algo Puedo darme Capaz de escudo, potenciador De la velocidad Venga, a pelear Oleada número 15 Viene ahora, ¿no? O la 14 La 14 ¡Qué grande! El láser aturdidor, ¿no? Se han follado todos los chiquitines Joder, esta oleada es tocha Esta oleada ha sido tocha, ¿eh? ¿Dónde pico yo ahora? Otro chip Ah, vale, las puertas ya Las puertas ya Pero vamos, no quiero Recoger la reliquia todavía, ¿eh? Quiero mejorar el vergel a tope ¿Me darán los recursos? Aquí tenemos más recursos Vale, aquí tenemos más recursos Madre lo que cuesta, ¿eh? Ah, no cogí la fruta Soy gilipollas Soy retrasado mental Espérate ¿Cómo voy a picar, no? Es que tengo recursos ahí todavía Joder Y aquí... Madre mía No voy a dar abasto, ¿eh? ¿Qué es este huevo? Es un crocapín Madre mía Todo lo que tengo que acumular Todo lo que tengo que acumular Todo lo que tengo que acumular Madre mía, tío Un poco alto Vale, hay que llevar este portal O sea, va a llegar la wave Y todavía tengo buffo de... De esto, tú ¿No parece increíble? Buah Lo que tengo ya acumulado, ¿eh? Que todavía tengo buffo, ¿eh? Que aún tengo buffo Madre de Dios Capas de escudo Potenciador Más potenciador Ah, me falta agua Mierda, me falta agua, ¿eh? ¿Esto qué era? Ah, lo del recurso, ¿no? Pues... Vamos a ver dónde apunto Más vida Se me guarda el... Se me guarda el este La fruta Sí, ¿no? Para el siguiente ciclo No se va gastando No se gasta, ¿eh? Qué loco Qué loco Oye, eh... Se complica esto un poquito, ¿no? Nah, estamos perfectos Estamos perfectos, estamos perfectos Oye, al pollo ese se le sudó el nabo De todos los recursos que hay ahí, que barbaridad Todavía tengo buffo, tío Oye, hasta que... No se agote el efecto No crece la otra, ¿no? Me imagino Pero es tremenda locura el efecto del vergel, ¿eh? No pensé que fuese tan bueno, tío Otra puerta Madre mía, como pica esto, tío Es la última capa, ¿ya? Uh, que hay más para abajo El vergel está rotísimo, tío Ya se me pasó Esta es la puerta No voy a recogerla, ¿vale? Tengo ya la fruta hecha Ya está la fruta, tío Vale, agua que me viene bien O sea, ya puedo recoger otra fruta Una tremenda locura, tío Una tremenda locura, tío Mira, agüita aquí Nooo Me he metido sin querer Vale, ¿qué es esto? Mierda ¡Qué locura, por Dios! No controlo mi poder Suéltalo todo Vale, ¿esto qué es? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es el huevo este? Es un crocapín ¿Por dónde era el ascenso? Aquí ¿Qué me falta? Todo esto, ¿no? Pero también quiero la velocidad, tío Vale Y me voy a poner Me quedaría esto, ¿no? Los escudos de proyectiles se fortalecen También ganan un uso adicional de habilidad Tras usar la sobrecarga Vale ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? La asometralladora, ¿no? Qué bestia, tío Joder, parece musiquita ¡Tîntum! ¡Tîntum! Tîntum! ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Venga, ahí! ¡A trabajar! ¡Ah, no vi que era el huevo, tío! ¡Madre, cómo pico, ¿no? Así que podríamos limpiar el piso entero O sea, el nivel entero La puerta que faltaba Está abierto, ¿no? Puerta abierta Creo que he recogido Todos los recursos del mapa, ¿eh? ¿Y si aquí en el centro? No ¿Me puede llevar todo esto? Está rotísimo el vergel, chicos ¡Oh, mira! ¡Ah! No voy a llegar ¿O sí? ¿Se me va a acabar el buffo en el ascenso? Nah, yo creo que me da, ¿no? Capa azul Aquí es todo recto para arriba Todo lo que llevo, ¿eh? Con el puto vergel La buena fruta, tío Llego Se me va a caer la fruta Se me van a caer los minerales por aquí, ya verás Vamos una cosa Vamos a dejarnos cuantos por aquí Ya se me acabó Bueno, igual llego, ¿eh? O sea, llego igualmente Ya, llego, llego, llego Llego de puta madre Y me cogería ese Pero con ese ya seguro que ni me muevo Logro es bloqueado Dilema de la bolsa de compra Haciendo amigos A ver Lleva 20 recursos de vuelta A la cúpula de un solo viaje Y el otro es Hace estallar el huevo misterioso ¡Míralo! Es un chiquitín ¿Por qué no puede pasar? Es un pequeño kiwi ¿Qué es eso? ¿Qué es ese chiquitín? ¿Qué es el chiquitín ese? No tengo ni idea, ¿eh? Listo, gente Vergel a tope ¡Ah! Tenemos el vergel completo, tío Vergel completo Más vida Y de hecho Casi podemos subirnos todo, ¿eh? Me quedo con la duda De qué es el chiquitín ese, tío ¡No! 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 odio los putos aéreos son intramolestos no sé que es este chiquitín pues en principio ya está ¿no? chicos hemos conseguido todos los recursos no creo que se me escape nada no se me escapa nada me voy vámonos ya ¿no? no hay mucho más que hacer ya no hay más hierro ya no hay más nada que conseguir tenemos todos los recursos del mapa quizá me haya dejado algún cobalto o algo de agua en alguna esquina ¿sabes? pero en principio diría que lo tengo todo aquí quizá aquí me podría haber dejado algo pero tampoco hay nada se viene se viene ¿qué pasa? se me ha minimizado esto ahora joder y más bichos por este lado ¿dónde estoy? ¿por qué no funciona? no podía hacer nada no sé por qué no me dejaba hacer nada tío no se movía no me dejaba entrar en combate bueno la cubla se ha salvado no a mascota desbloqueada eso era el huevete ¿no? no a mascota tío no a mascota pero que mascota me va a acompañar ¿no? mascota ya está gente el vergel es increíble el vergel es la mejor que hay el escudo me gusta mucho pero el vergel me ha parecido una puta pasada en fin gente capitulazo dejate un like comenta cualquier cosilla suscríbete si no lo estás que me ayudas un montón y nos vemos chao chau